¿Qué es el peso? Pues el peso es una fuerza y que no te vayan a engañar. Nunca jamás. ¿Cuánto pesas tú? ¿Cuánto pesas? 83. Mentira, cochina. No. Eso es mentira. ¿Vale? Una cosa es la masa que tú tienes. La masa es una medida de la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Y es independiente. Tú vas a tener la misma masa en la Tierra, en la Luna, en Marte y en Pujerra. ¿Vale? La misma masa. Ahora, ¿qué es el peso? El peso es la fuerza con que te atrae normalmente la Tierra. El peso es la masa por la gravedad, en este caso de la Tierra. Por tanto, tú no pesas 83 kilos. Tu masa es de 83 kilos. Y tú pesas 83 por 9,8. Tú pesas 813,4 newtons. Pero el peso depende de dónde estás tú. Tú pesas 813,4 newtons en la Tierra. Pero si te vas a la Luna, peso en la Luna es tu masa por la gravedad de la Luna. Sería 83 por... Me parece que es 1,9. Da igual. El caso es poner algo. Tu peso en la Luna es 157,7 newtons. Como la Luna es más higuetita, te atrae con menos fuerza que la Tierra, que es más grande. Por eso, cuando salen los astronautos, van dando saltitos, ¡ay! no sé qué. Su masa es mucho menor. Y tienes que controlar. Porque si das un salto en la Luna, muy fuerte te puedes ir. Te puedes escapar de la atracción gravitatoria. Entonces, salta pero tranquilita. Sí. Bueno, eso en la... En los... Ahora tienen que salir. Ya salió en el telediario. Que tienen que salir a cambiar no sé qué fuera. Se las tropea un filtro de aire de la nave, o yo qué sé. Tienen que salir fuera. No tienen que ir con cuerdas. ¿Por qué? Si ellos empujan la nave, se van para atrás. Y no pueden volver. O sea, no tienen donde agarrarse. Tú tienes el suelo, te caes al suelo y te levantas. Pero en el espacio no tienes donde agarrarte. La nave pesa súper poco también. No, comparado con la Tierra sí, pero la nave pesará, yo qué sé, 10 toneladas, 20 toneladas, un montón. Pero la fuerza gravitatoria no es suficiente como para quedarte pegado a ella. Si tú te empujas un poquito, ahí va. Bueno, hasta que no la tiene. Bueno, peso, masa, las unidades del peso son newtons porque es una fuerza. Y el peso en general, si tú estás sobre el suelo, el peso tira de ti hacia el centro de la Tierra. ¿Vale? No hacia el suelo. Tira de ti hacia el centro de la Tierra. ¿Por qué nos parece que tira hacia el suelo? Porque si nos ponemos aquí, en España, como nosotros estamos, tira hacia el centro. Si te pones en Argentina, también tira hacia el centro. Por eso a ti te parece que que todo tiene arriba y abajo, pero no hay arriba y abajo. Porque según esto, arriba es el polo norte y abajo es el polo sur. Para ti arriba es lo que tú tienes arriba, que es el cielo, y abajo es la Tierra. O sea, que no es que tire para abajo. Ojo cuidado. Tira hacia el centro de la Tierra.